Entonces, en el seminario de hoy, vamos a hablar un poquito sobre sucesiones. Entonces, este fue el documento que compartimos por correo electrónico. Voy a poner aquí una presentación para que se vea mejor. Y entonces vamos a hablar un poco de la definición de sucesión como tal, resultados básicos y sobre todo la parte intuitiva de lo que nos referimos por sucesión. Y es interesante, en el cabo, que es la convergencia. Entonces, lo primero es que es una sucesión. Hay una manera bastante simple de definirlo. Y es simplemente una lista de números que numeramos. Matemáticamente hablando, es esencialmente una función. En este caso la denotamos con la letra X mayúscula, pero el nombre no importa mucho. Lo importante es que el dominio son los números naturales. Entonces, ¿verdad? Tengo los números 1, 2, 3, etcétera, y a cada número le asigno un valor real. Entonces, esencialmente es una lista de números ordenada, ¿verdad? Donde me interesa cuál es el primer elemento, cuál es el segundo elemento, y así sucesivamente. Usualmente, la imagen, ¿verdad? No se escribe de la forma natural de una función, sino que se denota como X sub N. Y también, ¿verdad? De uno como lista ordenada, ¿verdad? Uno lo ve como esta forma de acá, simplemente términos de la forma X sub N. Y entonces, cuando yo digo una sucesión, es simplemente eso, cualquier función. Tal vez voy a copiar un libro de acá. Entonces, ¿verdad? Si yo le doy cualquier criterio, no sé, una sucesión a sub N, cuyo criterio es simplemente menos 1 a la N. Y por lo que estoy diciendo, ¿verdad? Es una lista cuando, digamos, que tomo los naturales empezando en 1. Entonces, simplemente calculo sus imágenes, cuando N vale 1, da menos 1, luego vale 1, luego vale menos 1, y así sucesivamente. Y como tal, ¿verdad? Pues tiene una gráfica asociada, que en este caso, pues es un poco sin gracia, ¿verdad? Simplemente, en todos los números impares, la sucesión toma el valor menos 1, y en todos los términos pares, la sucesión toma el valor 1. Entonces, gráficamente, ¿verdad? Es eso, son simplemente puntos de lados que están sobre los naturales. Entonces, obviamente, pues D, uno podría pensar en sucesiones extrañas, no sé, seno de 1 entre N, por decir algo, que tendrá una gráfica asociada, ¿verdad? En este caso, pues sería el seno de 1, seno de medio, y así sucesivamente. Y ahorita, la siguiente definición, lo que nos va a preocupar, ¿verdad? Es qué pasa en esta lista cuando N se hace muy grande. Entonces, cuando N tiende a infinito, esta lista, ¿a qué valor se acerca? ¿Ok? Aquí, igual, de forma intuitiva, espero que sea evidente, cuando yo pienso en esta representación gráfica, y pienso que N es un número muy grande, pues los puntos, ¿verdad?, lo que hacen es oscilar. Entonces, eso es lo que vamos a decir, como que la sucesión no converge. Los puntos no se acumulan en valor. Tal vez un ejemplo más simple para dar la noción ahorita de convergencia, es si yo pienso en la sucesión 1 entre N. ¿Por qué? Y bueno, esa gráfica sí es más conocida, pero cuando pienso en los valores de la sucesión, ¿verdad? Tengo 1, luego tengo 1 medio, luego tengo 1 tercio, y demás. Entonces, conforme N se va haciendo muy grande, pues los valores lo que van haciendo es acercándose más y más al C. Entonces, esa va a ser la noción de convergencia. Y bueno, cuando yo pienso en esta lista, tengo 1, 1 medio, 1 tercio, etc. Y entonces aquí uno esperaría, por ejemplo, que cuando pongo más y más números, para que los números se acerquen cada vez progresivamente al C. Pero bueno, como definición, es eso. Simplemente un criterio donde la variable es un número natural. Y, bien. Y, perdón, pues ahí. Entonces, ahora sí, la definición de convergencia. Y que al fin y al cabo, digamos, esta es la propiedad básica que a uno le interesa estudiar en sucesiones. ¿Qué pasa en esa lista cuando pienso en infinito? Entonces, tengo una sucesión de XN. Decimos que esa sucesión converge a un cierto límite L en R. Y bueno, esta es la definición formal. Le traigo un dibujillo para que quede más claro. Si para todo Epsilon positivo existe un número natural, tal que el valor absoluto entre XN menos L es menor que Epsilon. Y aquí, por que lo noto, hay un pequeño error. Falta poner que esto se cumple para todo N mayor o igual que Epsilon. En este caso, se dice que la sucesión converge. Y se escribe que el límite de XN es L. Y en caso contrario, la sucesión libere. Entonces, voy a ponerlo por acá. Nada más sin notación, por ejemplo, en este caso. Lo que estoy diciendo es que el límite de esta sucesión, uno entre N, cuando N, tiende a infinito. La noción es que eso es cero, ¿verdad? Porque conforme N es un número muy grande, si agarro uno y lo divido por algo muy grande, pues me va a dar cero. Voy a hacer aquí una representación gráfica de la definición. De hecho, voy a repetir que la definición decía para todo Epsilon positivo, existe un número natural N, tal que después de ese N, se tiene que... la diferencia entre la sucesión y el límite es menor que Epsilon. Entonces, eso es equivalente a decir que el límite de la sucesión es L. Aquí, bueno, no vamos a meternos en pruebas formales de demostrar qué tal límite es tanto. La definición la ponemos sobre todo, bueno, primero, porque hay que conocerla. Pero, segundo, ¿verdad? Hay que entender intuitivamente o gráficamente qué es lo que ocurre. Entonces, y lo primero que es importante destacar acá es qué significa esta desigualdad. Entonces, por propiedades de valor absoluto, es lo mismo que decir que a N menos L está entre Epsilon y menos Epsilon. Y sumando L a cada lado, lo que me queda es que la sucesión está entre L menos Epsilon y L más Epsilon. Y eso tiene que ocurrir para todo N mayor o igual que E. Esta condición debe implicar la otra. Entonces, geométricamente, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, digamos que L está por aquí. Epsilon, ¿verdad? Siempre lo pensamos, por acá, Epsilon lo pensamos como un número muy pequeño. La idea es esa, que yo tengo un vecindario muy pequeño de mi límite. Entonces, aquí tengo L más Epsilon, como Epsilon es positivo, L más Epsilon va a estar arriba y L menos Epsilon va a estar abajo. Entonces, esto me genera una pequeña franja. Entonces, ¿qué es lo que me dice la definición? Me dice, para todo Epsilon, o sea, no importa el valor de Epsilon que usted se dé, ya sea cualquier número muy pequeño, usted siempre va a poder encontrar un número natural N, que va a estar por aquí abajo, un número natural N, tal que si N es mayor o igual que N, o sea, si yo me pongo y me fijo en la sucesión después de este valor, la sucesión cumple esta desigualdad, o sea, la sucesión va a estar en esta franja. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, puede ser que yo tenga mi sucesión, voy a ponerla por acá, tal vez con puntillos más gruesos, para que se vea. Entonces, no sé, tengo una sucesión, pero aquí son puntos, entonces tengo un punto por acá, un punto por acá, etc. Esa sucesión hace lo que sea y entonces a partir de cierto momento todos los puntos tienen que quedarse dentro de la franja N más Epsilon y N menos R. Y entonces el momento en que eso ocurre es el N, por ejemplo, así como la dibujé, este es el N que me sirve para poder garantizar mi convergencia. Para ese Epsilon que yo me estoy dando, yo sé que existe ese N tal que después todos los puntos de la sucesión van a estar agregando. En general, este dibujo lo estoy haciendo para un Epsilon particular, para el Epsilon que dibujé. El para todo lo que me dice es no importa cómo lo tome usted. ¿A qué me refiero con eso? Si usted toma un Epsilon más pequeño, si yo reduzco el valor de Epsilon para mi franja, va a ser, y bueno, el dibujillo no va a quedar muy bien, me disculpo. Vamos a ponerle aquí, vamos a hacer un Epsilon. El E menos Epsilon y el E más Epsilon digamos que está por acá. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, para ese nuevo Epsilon pareciera que mi nuevo N, así como lo dibujé, no se ve tan bonito. Pero bueno, para ese nuevo Epsilon digamos, va a haber un diferente N que me garantiza que la sucesión esté ahora dentro de esa nueva franja. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? Como Epsilon es cualquiera, pues si yo esta franja la hago cada vez más y más pequeña, ¿ok? Como los puntos sé que siempre tienen que estar en esa franja, pues en el límite, ¿verdad? Lo que yo pienso, cuando Epsilon va para cero, entonces todos los puntos se acumulan sobre L. Esa es la noción. ¿Quiere claro la representación gráfica? ¿Alguna pregunta en eso? Voy a intentar hacer un dibujito mejor para el caso particular que puse antes, que era 1 entre N. ¿Sí? Porque esa sucesión es más fácil de visualizar. Entonces, ¿cuál es la idea? ya dijimos, mi intuición me dice que si yo hago, tomo un número muy grande, un número muy grande entre, bueno, 1 entre un número muy grande me da cero. Entonces, en este caso, mi límite va a ser cero. Entonces, cuando yo tomo cualquier Epsilon, digamos que tomo el Epsilon por acá, entonces pongo L más Epsilon, entonces, en esta franja, el N que yo tomo va a ser este. Después de ese valor de N, todos los puntos van a estar igual. Pero si yo tomo el L muy chiquitillo, entonces, en este caso, pues, mi N tiene que ser más grande. Entonces, eso en general, se pone en la definición, y a veces se pone, a veces no se pone, pero aquí lo digo para que quede claro. Este N, en general, depende del Epsilon que yo agarre. Entonces, una vez se lo escribe así, o lo escribe N sub Epsilon, para tener claro que dependiendo del ancho de la franja, así va, así ocupo a ser mi N más grande. Pero lo relevante es que, eventualmente, si yo hago Epsilon más pequeño, esta franja va a ser súper pequeña, y por aquí mi danidad, siempre va a tener puntillos ahí adentro. Entonces, efectivamente, es lo que me dice todos esos puntos van a converger a cero. ¿Ok? Esto con respecto a la definición y preguntas. Ahorita, bueno, más tarde hago el cambio este que hace falta y les envío la versión final. Y bueno, con base en eso hay propiedades relevantes, digamos, del cálculo de límites que tal vez ya conozcan o hayan visto, pero igual vamos a leerlas. Lo primero es que toda sucesión tiene, tal vez, un límite. ¿Ok? Eso es relevante. y disculpen a la primera perrita. Espero que me estén bien. regalame un minuto. Ok, me decía toda sucesión tiene el sumo límite. ¿Verdad? Y eso esencialmente, de manera intuitiva, no puede ocurrir que en infinito la sucesión tienda a dos límites diferentes porque eso significa que todos los puntos se acumulan en franjas muy pequeñas que están en vecindarios que están centrados en L2. Entonces no es posible que todos los puntos de mi sucesión estén en esta franja y que también todos los puntos estén en esa franja. Por esa razón es que el límite a lo sumo de existir es único. El límite no necesariamente existe y ese es el ejemplo que puse acá. En este caso de esta sucesión a n en este caso el límite de mi sucesión no existe porque no hay ninguna franja en donde los puntos siempre estén por así decirlo. Entonces si existe convergen y si no pues divergen pero en caso de existir ese límite es único. Hay propiedades básicas y que es esencialmente lo que uno espera. Si yo tengo dos sucesiones que convergen tengo xn y n que convergen entonces hablar del límite de la suma es lo mismo que hablar de la suma de los límites lo mismo con el producto y lo mismo con el cociente asumiendo claramente que el denominador no se indefina. Entonces digamos que los límites preservan este tipo de operaciones y bueno esas pruebas no las veremos pero se deducen se pueden deducir una manera es deducirlas de esta definición de éxito pero por tiempo pues claramente no las vemos pero al menos creo yo que son naturales de comprender. Hay otro tema bastante útil que de hecho vamos a usarlo en el siguiente ejemplo que es el teorema del emparedado y entonces igual ahorita hago la representación gráfica pero el teorema del emparedado lo que me dice es si yo tengo tres sucesiones x, y y z y que están siempre ordenadas o sea la x siempre es menor que la y menor o igual y la y siempre es menor o igual que la z y los límites de los extremos valen l entonces la función que tengo en el centro no le queda de otra que también sea l esencialmente esto lo que me dice es bueno no esto pero hay una propiedad que dice si yo tengo dos sucesiones que están ordenadas entonces los límites también preservan ese oro y entonces ¿qué pasa? bueno como en el emparedado el lado izquierdo y el lado derecho toman el mismo valor entonces el del centro pues no le queda de otra por eso se llama el emparedado es como tengo los dos panes y la torta pues no le queda otra que hacer pero veámoslo veámoslo aquí me interesa hacer dos comentarios uno es la representación gráfica y otro es este detallito de aquí que dice para todo en el natural entonces voy a hacer un gráfico por acá como nos va entonces de nuevo ahora gráficamente lo que yo estoy pensando es tengo tres sucesiones que están ordenadas y y el límite de xn y el límite de zn son iguales entonces digamos que aquí tengo l entonces tengo una sucesión xn que voy a poner aquí rojo ok que converge al límite l entonces todos los puntos se acercan a ese valor tengo otra sucesión que era la zn que está en azul que también convergen a l entonces esta de aquí es xn esta de aquí es no perdón xn es la menor perdón para que quede bien escrito y zn es esta y entonces ¿qué pasa? bueno hay otra sucesión y esta no importa lo que haga pero yo sé que siempre está dentro de esas dos dentro de esas dos sucesiones entonces puede subir bajar no sé lo que sea pero como está en el medio ¿verdad? entonces esa sucesión esa sucesión para lo que me dice el teorema es que la del medio tiene que tener el mismo valor que no le queda otro ese es un comentario el segundo me refería al hecho de aquí que estamos hablando para todo n natural ¿ok? ¿y qué pasa? bueno realmente esa condición se puede debilitar un poco porque realmente cuando yo hablo de convergencia a mí me interesa qué pasa en infinito a mí no me interesa qué pasa al inicio ¿ok? no me importa el inicio de la sucesión ¿a qué me refiero con eso? bueno podría ser que Zn voy a ponerle el mismo color ¿ok? podría ser que Zn haga esto ¿ok? ¿verdad? en el inicio pareciera que la relación es caótica porque Zn es menor que Xn y luego es mayor y es menor que el verde y luego mayor que el verde ¿ok? pero eso a mí realmente no me importa ¿por qué razón? porque en la convergencia a mí me interesa lo que pasa en infinito entonces lo que me interesa es poder garantizar que a partir de cierto punto digamos un n natural a partir de este punto yo tengo que la relación se cumpla ¿ok? entonces no es necesario que se cumpla para todo n basta con que se cumpla para todo n mayor o igual que algo ¿ok? por simplicidad uno usualmente la escribe de esta forma tal como viene en el anexo para todo n en n pero es importante hacer el comentario y que quede claro que realmente yo podría debilitar esta condición le voy a poner para todo n existe un n natural tal que la condición se cumpla para todo n más grande que ese n ¿ok? lo importante es lo que ocurre en la cola el inicio es lo de menos ¿ok? pero ese es el famoso termo del emparegado entonces vamos a aplicarlo en este ejemplo de acá ¿alguna pregunta? ¿está aquí? este es un ejemplo típico creo yo vamos a hacerlo de dos formas ¿ok? primero la forma usual y que sinceramente tenía el chat cerrado pero acabo de abrirlo por aquello de que de que sufre alguna prueba entonces lo típico ¿verdad? bueno primero intentamos que nos pregunten me dicen tengo un número a real positivo y n ¿verdad? es mi índice en la sucesión entonces lo que me preguntan es bueno cuando yo tomo cuando elevo a a la 1 entre n ¿qué le pasa a eso? ¿ok? tiene cierta lógica pensar que es toda 1 ¿verdad? y es parte también de lo relevante tratar de desarrollar una intuición si a mí me dicen eso y me dicen ¿qué pasa cuando n es muy grande? y pues pareciera que tiene lógica porque 1 entre un número muy grande da 0 y pues como que todo número elevado a 0 da 1 ¿verdad? entonces como que pareciera que ahí no hay nada raro y si las cosas funcionan bien pues yo esperaría que ese límite me dé 1 entonces uno podría intentar demostrar este límite con base en la definición de epsilon y de altas ¿ok? aquí no lo recomiendo no va a ser muy amigable sino que más bien vamos a buscar utilizar el teorema del emparedado ¿ok? entonces ¿cuál va a ser mi idea 1? en vista de que trabajar con raíces enésimas podría ser algo un poquito tal vez incomodo voy a definir una nueva sucesión ¿ok? entonces ¿qué voy a hacer yo? bueno si yo quiero ver qué le pasa a esta sucesión a la 1 entre n voy a restarle el 1 ¿ok? y entonces yo esperaría que esta sucesión ver si se va a hacer ¿ok? y las comparaciones con 0 solamente son más simples y entonces a esta nueva sucesión voy a llamarla xn ¿ok? entonces yo digo sea xn esa sucesión ¿ok? y para todo en inatural ¿ok? entonces cuando yo defino eso yo digo ¿ok? tendría que tener algún cuidado cómo se comporta sucesión a es un número fijo ¿ok? entonces positivo eso es todo lo que sé entonces si a ese número a lo leo a una potencia y le resto 1 pues dependiendo del valor de a podría ocurrir que esta expresión sea positiva o que esta expresión sea negativa entonces eso a mí me lleva a pensar que voy a hacer casitos tal vez sea más fácil y un caso particular entonces primero voy a suponer caso número 1 supongamos que a es un número más grande que 1 ¿ok? luego voy a hacer un segundo caso que es ¿qué pasa si a es menor que 1 y en cuyo caso pues tengo la restricción que a tenía que estar entre 0 y 1 y para ya completar realmente el problema pues habría otro caso que voy a llamar el caso 0 que es el aburrido es ¿qué pasa cuando a es igual a 1? entonces en temas de demostración si yo quiero demostrar esta 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 proposición en general tengo que probarlo para cualquiera entonces yo digo bueno ok voy a hacer 3 casos esos 3 casos involucran todas las posibilidades ¿verdad? porque a puede ser 1 a puede ser más grande o a puede ser más pequeño entonces si yo hago esos 3 casos ya voy a estarlo demostrando para para cualquier aposición ¿ok? entonces les decía el caso A igual 1 es muy sin gracia porque en el caso A igual 1 pues la raíz enésima de 1 siempre es 1 y en este caso pues tenemos una sucesión constante y bueno la sucesión constante es muy aburrida y pues el límite va a ser todos los puntillos están subidos en este caso hay que ponerlo para que la prueba esté completa pero no requiere mucho no requiere ningún análisis entonces ahora sí yo digo bueno defino esta sucesión XN y como estoy asumiendo que AN es más grande que 1 entonces esta potencia siempre va a ser un número más grande que 1 ¿verdad? yo agarro A y leo a cualquier cosa si la base es mayor que 1 va a seguir siendo mayor que 1 entonces esto siempre va a ser mayor que 0 ok y recuerden que ando buscando utilizar el teorema del emparedado entonces pareciera que en esto que acabo de mencionar ya sé que XN es mayor que 0 ok sería bonito encontrar otra sucesión y esa es tal vez la parte que va a ser complicada ¿verdad? para poder acotar y utilizar el teorema del emparedado ok entonces ¿qué dice 1? de aquí yo puedo despejar de esta igualdad yo puedo despejar la A porque sumo 1 a cada lado y elevo a la N y entonces eso va a ser igual a despejando obtengo que A es igual a eso ok y bueno ¿qué pasa? como el XN es un número positivo ¿verdad? tengo 1 más algo entonces yo puedo pensar en el desarrollo binomial de esta expresión entonces cuando yo desarrollo esta potencia es lo mismo eso no te entero pero usualmente lo pienso en el orden en el que está si yo agarro 1 más X a la N y desarrollo este binomio entonces el primer término va a ser un 1 el siguiente término va a ser un N por XN y luego N un montón de términos más que son positivos ok no me interesa numerarlos pero yo sé que como todo lo que tengo aquí es positivo y mi desarrollo binomial todo esto va a ser positivo y entonces ¿qué pasa? toda esta suma como a mí no me interesa en ese montón de términos que tengo por ahí porque van a haber competencias de XN y demás todo esto es más grande particularmente que N por XN ok y de nuevo ¿por qué razón? porque aquí estoy sumando un montón de términos y me olvido de todos voy a fijarme nada más en esto ok ¿y por qué razón? porque entonces de esta desigualdad vean que estoy diciendo que A es más grande que N por XN ese es simplemente el lado a la izquierda y tomando el lado a la derecha y entonces de aquí despejo el XN XN es más pequeño que A entre N ok y entonces ahora sí ya tengo una cadena de desigualdades lo que estoy diciendo es que XN es positivo lo que había dicho al inicio y XN es más pequeño que A entre N y entonces si si queremos que el empareado funcione los dos extremos tienen que ir al mismo lado entonces yo pienso en el límite de la izquierda pero bueno en el caso del 0 todo da 0 y cuando pienso en el lado a la derecha y bueno no hemos hecho este tipo de pruebas pero vamos espero que sea claro es la que dije antes A es una constante y si divido una constante por un número muy grande eso me va a dar 0 ok y entonces como ambos extremos de la desigualdad van para 0 entonces uno concluye que el límite de XN va a 0 ok y que era XN bueno XN XN era A a la 1 entre N menos 1 entonces lo que estamos diciendo es que este límite es 1 y por propiedades de límites yo puedo sumar 1 dentro de límites este límite existe y concluir que entonces este límite vale ok que es lo que queríamos y eso mataría este caso de acá ok alguna pregunta el caso entre A y 0 1 uno podría buscar hacer algo parecido de hecho si quieren dedíquenme un rato a tratar de ver cómo pueden modificar esto para este caso particular y no obstante uno siempre te dice bueno podré relacionar los dos casos tal vez sí tal vez no ok y eso depende del ejercicio pero en este caso hay una manera muy natural de de hacerlo ¿por qué razón? porque si yo agarro A y calculo 1 entre A voy a llamar B como 1 entre A si A es menor que 1 1 entre A es mayor que 1 ok y entonces puedo utilizar el caso 1 porque el caso 1 aplicaba para cualquier número más grande que 1 y en este caso el caso 1 va a funcionar para B entonces por el caso 1 aplicado a B lo que me dice es que el límite de B a la 1 entre N es igual a 1 ok eso es lo que me dice el caso 1 cambiando la A por B pero entonces ¿qué es B? bueno B es 1 entre A entonces aquí lo que me queda es 1 entre A a la 1 entre N ok y por las propiedades del cociente el límite de arriba existe este límite existe entonces cuando divido me quedaría que el límite de esta expresión también debe ser ok y por consiguiente este caso pues sale más fácil ok preguntas entonces ese ejercicio me llamo de calentamiento para los del miércoles tenemos tenemos más resultados por ahí lo primero es una sucesión se dice acotada si existe un número era positivo tal que XN en valor absoluto es menor o igual que M ok ser acotado lo que significa es que si aquí tengo M que es positivo aquí tengo menos M entonces significa que la sucesión un poco pero ahí está para ser acotado significa que todos los puntos de la sucesión están toma valores entre menos M ok aquí pusimos la definición completa pero podría ser el caso ser acotado es ser acotado por los lados pero simplemente podría ser el caso que la sucesión esté acotada solo superiormente que todos los puntos de la sucesión estén por debajo de un cierto valor esto es ser acotado solo superiormente que simplemente los términos de la sucesión son más pequeños que un cierto valor M1 o podrías también definirlo de manera similar ser acotado inferiormente para que todos los valores son mayores o iguales que un cierto M2 aquí como lo estoy escribiendo no importa el signo no importa si es positivo o negativo lo importante es que todos los puntos de la sucesión tienen que estar por encima de ese valor y bueno si es acotada superiormente y acotada inferiormente entonces es acotada ser acotado es tener un límite tanto arriba un techo tanto arriba como abajo y esa condición de ser acotada es muy importante por lo menos para teoremas generales de convergencia lo primero un resultado más sencillo es bueno toda sucesión convergente es acotada y eso tiene lógica porque si al ser convergente todos los valores de mi sucesión se acercan a él y entonces la sucesión de alguna forma tiene que ser acotada tiene que estar en alguna forma eso es importante de ver aquí tal vez es bueno hacer también un comentario de la contrapositiva este teorema me dice toda sucesión convergente es acotada y también voy a ponerlo por aquí abajo con más espacio entonces el resultado lo que me dice es si tengo algo convergente entonces es acotado ok esto no me dice lo contrario verdad el recíproco no es cierto que si yo tengo algo acotado entonces tiene que ser convergente el caso típico es la que ya puse antes ahora menos 1 a la n es una sucesión que toma valores 1 y menos 1 esta sucesión es acotada porque siempre es menor o igual que 1 entonces es acotada pero no converge entonces el recíproco no es cierto hay sucesiones que son acotadas y no necesariamente tienen que converger lo que si es cierto siempre que uno tiene un implica lo que si es cierto siempre es la contrapositiva que es si yo tengo algo que no es acotado entonces eso no puede converger que la contrapositiva es negar mi conclusión ponerla de primero y negar mi hipótesis y ponerla de segundo ok entonces esto si es cierto la contrapositiva siempre que tengo p implica q es equivalente a no q implica q entonces si yo tengo una sucesión que no es acotada no es posible que converja y eso de nuevo tiene mucho sentido espero que tenga sentido para todos pero porque si no es acotado es que de alguna forma los valores crecen indefinidamente y entonces no es posible que exista un límite porque si la sucesión crece indefinidamente o decrece indefinidamente no es posible que los valores estén siempre en esta forma ok entonces si uno ya a priori sabe que algo no es acotado uno no hace ningún estudio y pues simplemente uno sabe que algo no es acotado y no converte ok preguntas en esto todo claro la hora se ha ido muy rápido pero bueno si nos pasamos unos minutitos me disculpen este teorema de convergencia monótona es uno de los más importantes ok y básicamente me dice bueno si yo tengo una sucesión que es monótona recuerden que cuando hablamos de monótona me refiero a que la sucesión es creciente o es decreciente entonces todos los puntillos van para arriba todos los puntillos van para abajo entonces no importa si es no importa si es creciente o decreciente pero toda sucesión monótona y acotada va a ser convergencia ok ese es el teorema famoso de convergencia y monótona para las sucesiones ahora eso en general digamos es lo que uno se aprende y recuerdo pero creo yo que es importante hacer un pequeño un pequeño énfasis que son en estos dos puntos que pongo aquí abajo que me da explícitamente cuál es el valor del límite ok y bueno es esto de acá si mi sucesión es creciente y está acotada superiormente entonces ocurre que el límite de la sucesión es el supremo de todos los elementos de mi sucesión ok por lo contrario si la sucesión es decreciente y acotada inferiormente el límite yo lo puedo calcular como el ínfimo de todos los elementos de la sucesión ok no hemos hablado de supremos ínfimos pero voy a poner aquí igual un dibujillo y bueno todas estas notas ahí eventualmente las compartiremos bueno entonces con respecto a convergencia monótona entonces el caso número uno que estoy hablando es tengo una sucesión que es creciente y que es acotada superiormente entonces cuál es la idea bueno gráficamente todos mis puntos tienen que ir creciendo puede ser constante no importa lo importante no es estricto todos los puntillos van para arriba pero además yo sé que está acotada superiormente entonces todos los puntos tienen que estar por debajo de ese valor ok entonces cuál es la idea bueno como los puntos siempre tienen que ir subiendo pues entonces este límite va a ser el supremo de la sucesión ok el valor más grande que pueda encontrar ahí ese es el valor ok y lo mismo pasa si es acotada inferiormente en el caso número dos si la sucesión es decreciente y acotada por debajo pues pasa lo contrario ahora tengo todos los puntillos que van decreciendo pero no pueden bajar de un cierto límite perdón la palabra límite creo que no es la correcta de un cierto valor m2 que es la cota inferior entonces como tienen que ir bajando pues de los puntos no les queda de otra que acercarse al ínfimo de esa sucesión para los que no han escuchado las palabras supremo y ínfimo piénsenlo como el mínimo valor solo que como el c mínimo no necesariamente está en el conjunto se le llama ínfimo ok es como el mínimo y el máximo pero no son valores del conjunto ok entonces eso me da una caracterización súper bonita y en la práctica es un teorema muy utilizado porque dice a mi me dan una sucesión y yo demuestro que es creciente y acotada superiormente listo no tengo que hacer nada más ya sé que converge y si puedo calcular este supremo ya conozco el valor ok y lo mismo con decreciente ok y preguntas en ese en ese teorema ok y este ejemplo voy a dejarlo para el final si me disculpan es una aplicación directa de de monotona pero tiene algunos detallillos que creo que mejor lo dejo para el final a ver si nos da chance y si no pues incluyo la grabación se los mando se los mando los pasos y tenemos este otro teorema que me permite también evaluar convergencia de una sucesión entonces tengo una sucesión positiva y calculo este límite del término n más 1 entre el término n entonces si ese límite es menor que 1 entonces la sucesión origina la convergencia y el límite va a ser ok ¿cuándo es útil este teorema? bueno vean que estoy cambiando estoy reemplazando el problema de calcular el límite de x n por calcular el límite de este cociente entonces si cuando yo escribo el cociente del término n más 1 entre el término n por ejemplo cuando hay factoriales o cuando hay productos o cosas por el estilo que se cancelen y pues eso va a ser útil entonces cuando yo tengo algo así yo pensaría en utilizar este resultado porque esta división se cancelaría posiblemente me quede un límite más sencillo y si ese valor me dio menor que 1 entonces listo no tengo que hacer nada sobre la sucesión original esa sucesión se va a ir para hacer ok ese es un criterio de convergencia pues que puede ser de utilidad ok hay otro de este primero no puse ningún ejemplo de este segundo si vamos a hacer uno que es el teorema de Sol César que tiene varias hipótesis y aquí creo que no hay mucha intuición más que una herramienta que nos permite calcular límites ok es como una versión discreta digamos del criterio de López para los que lo han escuchado pero esencialmente me dice bueno tengo dos sucesiones x en y en suponemos supongamos que llegue en una sucesión positiva que es creciente y que su límite va para infinito ok y aquí igual no pusimos la definición pero espero que esto tenga sentido para todos que el límite sea infinito quiere decir que la sucesión sube, sube y sube y sigue subiendo ok y entonces ¿qué pasa? bueno si yo calculo este otro límite de diferencias consecutivas entre los x en y los y en y puedo garantizar que ese límite existe entonces el límite del cociente x en entre y en también existe ok y más aún no es que solo existen sino que ambos límites son iguales ok ahí sin como les decía no hay una manera o al menos no se me ocurre una manera muy gráfica de verlo más que pensar que que esto es como un análogo lo que tengo aquí es un análogo al octa pero bueno veamos un ejemplo para que vean como puedo aplicarlo entonces es una aplicación directa este ejemplo de acá tengo una sucesión un que es reales positivos que cumple que este límite vale 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 ok si yo calculo dos términos perdón el cociente de dos términos consecutivos calculo el límite y me da un análogo positivo y entonces quiero calcular el límite de la raíz en encima de ue ok quiero darme cuenta que ese límite vale lo mismo ok entonces bueno tal vez la solución va a ser un poquito un poquito extraña pero aquí la pregunta es bueno será posible tratar de unir verdad ya sea o este límite o este límite de acá entonces voy a tener que definir dos sucesiones xn y n de forma de forma apropiada entonces y que es lo que vamos a hacer bueno y entonces voy a definir voy a ponerlo por acá creo que cabe voy a definir xn y ya van a ver porque me va a servir esto como logaritmo de ue ok este me sirve digamos bueno no me sirve pero eso está bien definido porque los u sub n son positivos entonces ese logaritmo tiene sentido ya van a ver porque el logaritmo no es conveniente y voy a definir mi sucesión y sub n como n ok y entonces voy a tratar de ver qué pasa con este con el teorema de Storosés ok en esta en esta escogencia digamos tal vez a modo de de motivación vean que en el teorema si yo tomo el y n como n verdad entonces este denominador y n más 1 menos y n como es la sucesión identidad pues me va a quedar 1 entonces este teorema uno usualmente cuando intenta pensarlo por primera vez una posibilidad que puede servir es decir bueno si yo no tengo un denominador este denominador yo lo puedo hacer igual a 1 mediante mediante esta mediante esta sucesión ok por esa razón es que es que aquí se nos ocurre con el jimpline para que ese denominador se nos haga ok y entonces ahora si bueno tratemos de de ver que ocurre con cada una de esas cosas entonces calculo voy a calcular por un lado cuanto es xn más 1 menos xn entre yn más 1 menos yn ok entonces cuando hago eso xn más 1 es logaritmo de un más 1 cuando yo evalúo como esta es mi sucesión simplemente reemplazo la n por n más 1 entonces xn más 1 es esto y el xn sería logaritmo de un y en el denominador por lo que dije esto se convierte en un y por propiedades de logaritmos esto lo veo como logaritmo de un más 1 entre un ok entonces pensando en aplicar este trema este límite perdón esta expresión de aquí se convierte en esto ok y ahí tal vez tiene un poquito más de sentido porque estamos usando logaritmos porque yo quiero convertir esta resta en una división ok y ahora voy a calcular pues esta otra expresión que es xn entre yn entonces calcule eso además calculo xn entre yn que sería logaritmo de un entre n y por propiedades y por propiedades de logaritmos sabemos que cuando tengo una división por n esto lo puedo ver como raíz enésima de n ok entonces que ocurre bueno si yo sé que puedo llegar a comprobar todas las hipótesis del teorema estoy diciendo que el límite de xn entre yn o sea que este límite va a ser igual a este límite particularmente eso implicaría que esto va a ser igual a esto por la continuidad del logaritmo y esto era u ok entonces como que ahí todo todo casa entonces vamos a ver si es cierto que todas las hipótesis se cumplen entonces las hipótesis me decían yn es positiva lo cual es cierto yn es positiva que es cuando voy leyendo las hipótesis se suponga que yn es positiva todo bien yn es creciente y también es creciente porque es la identidad la identidad crece infinitamente y su límite es infinito entonces todas estas hipótesis se cumplen y de nuevo por esa razón es que una aplicación directa es pensar en utilizar yn como la identidad ok y entonces ahora que ocurre bueno voy a bajar eso un poco así que no me ocupo ok entonces el teorema me dice bueno si este límite existe entonces yo digo bueno calculemos ese límite como límite de xn más 1 menos xn entre yn más 1 menos yn por el cálculo que hicimos ¿verdad? eso es este logaritmo entonces esto es el límite del logaritmo de n más 1 entre un y este límite yo sé que existe porque por hipótesis estamos asumiendo que este cociente va para u entonces como logaritmo es continuo no hemos hablado de continuidad pero todas las propiedades bonitas se presentan entonces esto me va a quedar como logaritmo entonces este límite existe y entonces lo que me dice el teorema de Storch-César es que voy a volver a bajar esto perdón aquí calculemos mal el espacio ok la conclusión del teorema me dice que el límite de Xn entre Yn este límite perdón este límite va a ser igual al límite que ya calculamos que era logaritmo de u entonces esto es igual al logaritmo de u pero el lado de la izquierda Xn entre Yn ya lo habíamos calculado era esto ok entonces lo que estamos diciendo es que el límite del logaritmo natural de la raíz enésima de esto es igual al logaritmo natural de u y pues bueno por unicidad de límite como el logaritmo es continuo uno concluye que el límite de la raíz enésima de u es igual que es lo que queríamos demostrar ok y preguntas buenas a mi me surge como una preguntita con respecto a esa continuidad porque no me queda claro bueno estamos trabajando con funciones discretas verdad entonces no sé si uno pueda utilizar como continuidad en este caso o no sé si hay algo como que estoy perdiendo por ahí bueno si digamos uno puede demostrar en general que el límite de este logaritmo es lo mismo que el logaritmo de límite ok que esencialmente la propiedad en el caso de funciones continuas lo digo de esa forma para hacer énfasis en la teoría pero pero si digamos estamos hablando de funciones discretas verdad y de hecho gracias por la aclaración aquí uno no habla de continuidad porque mis funciones tienen un dominio discreto hay brincos por todo lado pero digamos uno puede demostrar ese intercambio ok gracias ok excelente ok alguna otra alguna otra consulta ok y bien entonces eso nos deja ese ejemplo listo ok voy a pasar a la siguiente página entonces aquí ok estos son los otros resultados creo que una hora fue muy poco ahora que lo pienso vamos a pero bueno espero que no se me hayan dormido y que estén por ahí estos son los últimos resultadillos que también son muy relevantes está el de sucesión de coche ok y entonces es digamos que hay una equivalencia para hablar de convergencia que eso es lo que me dice este teorema de aquí abajo y tal vez me adelanto el teorema me dice una sucesión va a ser convergente si solo si es una sucesión de coche entonces que me dice eso si yo quiero ver que algo es convergente pues bastaría demostrar que es una que es una sucesión de coche ok y dependiendo de la sucesión pues podría ser más fácil verlo de esa forma y entonces que hacer de coche bueno hacer de coche es que para cualquier epsilon positivo yo sé que va a existir un número natural en tal que para cualesquiera dos índices n y m después de ese n mayúscula se tiene que la diferencia entre los términos de la sucesión es menor que epsilon ok este tal vez es un poquito más más extraño o no tan natural pero lo que me está diciendo es no importa el epsilon que yo tomo y de hecho te ves ahí donde se pone un poco complicado el asunto porque en mi definición estoy diciendo los dos términos están en una diferencia en lo que epsilon entonces yo fijo el epsilon el epsilon es un número muy pequeño el epsilon es punto uno ok y entonces a partir de un n no importa el n y el m que yo agarre cuando me fijen la sucesión siempre la distancia entre esos dos puntos entre esos dos valores esta distancia de aquí siempre va a ser más pequeña que epsilon ok y de nuevo no importa los valores que yo agarre si yo agarro otro punto que está por aquí y otro punto después siempre la distancia entre esos dos tiene que ser más pequeño que epsilon ok que tal vez vamos a ver no sé si si la distancia es tan natural aquí pero pero es equivalente verdad bueno es el teorema es equivalente a probar convergencia y esencialmente verdad lo que me dice es a partir de cierto punto a partir de un cierto n siempre los puntos van a estar tan cerca como yo quiera ok y por esa razón verdad es que es equivalente a convergencia pero algunas veces es no fácil de hecho cuando uno está tratando de resolver un problema uno dice bueno qué pasa si yo resto dos términos de la sucesión a ver qué obtengo y si las cosas se simplifican y son bonitas de genial va a ser de cochin si no se simplifica algo muy normal también aquí como un hint ahora es que por ejemplo si n es más grande que m sin perder generalidad yo puedo hacer un mirazo cuando yo pienso en ver qué es de cochin yo lo que hago es sumar y restar todos los términos que estén en el medio que sería menos uno menos dos etc etc hasta llegar a este ok entonces ¿qué es lo que acabo de decir? tengo mi xn acá tengo mi xm acá entonces sumo y resto pues los mismos valores que me hacen falta todos los que están y entonces ¿qué pasa? bueno cuando yo pienso en valor absoluto de esta expresión yo puedo utilizar desigualdad triangular entonces la desigualdad triangular me dice bueno usted puede acotar asócielo como quiera entonces voy a formarlo en parejitas aquí ponemos este es un menos entonces formo parejitas y me queda algo así entonces si yo quiero ver que es de cochin todo lo que debería preguntarme es ¿será posible hacer que eso sea más pequeño que epsilon? y entonces ¿qué hace uno? uno resta términos consecutivos vean que aquí tengo el término n menos el anterior y si esa expresión me da algo simple que puedo acotar pues es posible que sea que sea válido pensar que puedo demostrar que es de cochin ¿ok? entonces si yo quiero demostrar convergencia repito lo que he dicho si yo quiero demostrar convergencia y como que de forma directa no puedo verlo yo puedo pensar en restar dos términos consecutivos y si eso me simplifica un poco y puedo acotarlo existe una opción de que sea de cochin y que pueda demostrarlo fácil ¿ok? pero bueno esa es la definición de cochin ¿alguna pregunta? y luego bueno hay otros resultados sobre subsucesiones entonces definamos eso por acá entonces tengo una sucesión xn tomo índices naturales entonces tomo valores n1 n2 una sucesión estrictamente creciente de números naturales entonces esa sucesión que obtengo ya no xn sino x indexada con la sucesión nk se llama una subsucesión ¿ok? si la definición la ven un poco rara obviamente es algo un poco sin gracia ¿por qué? y simplemente lo que estoy diciendo es yo tengo mi sucesión ok esta que está morada es xn entonces si yo tomo mis índices no sé n1 como 2 n2 como 3 n3 como 5 entonces es como pensar en una composición digamos si se puede llamar así en donde lo que estoy haciendo es nada más agarrando el término 2 el término 3 el término 5 entonces esa que está en celeste sería mi subsucesión xnk son simplemente es simplemente tomar un subconjunto digamos de los valores que tengo en mi lista lo que sí es importante es que esta lista ¿verdad? que yo considero para tomarlos tiene que ser creciente ¿verdad? porque al ser una sucesión yo no puedo devolverme unos puntos que estoy tomando esa digamos es la definición de sucesión de subsucesión ¿verdad? y usualmente se denotan de esta manera es x sub n con otro subíndice k donde nk es esta sucesión y entonces hay un resultadillo que me dice bueno si su sucesión es convergente no importa la subsucesión que usted agarre esa subsucesión siempre tiene que converger al mismo valor y tiene toda la lógica del mundo ¿verdad? porque si toda la sucesión va para L entonces cuando yo agarro puntos particulares ellos también tienen que ir a L ¿verdad? y lo importante de este teorema igual es la contrapositiva que voy a voy a dedicar un minuto a eso que creo que es relevante y voy a ponerle en algún lugar donde voy a agregar otra página entonces el teorema me decía si el límite existe entonces toda subsucesión converge a L entonces ¿qué pasa si yo niego esto? bueno toda subsucesión converge a L la negación sería pensar que existen dos subsucesiones que no convergen al mismo valor ¿ok? entonces lo escribo de esta manera si una subsucesión XNK converge a un valor L1 y tengo otra subsucesión NK tilde que converge a L2 entonces mi sucesión total no converge ¿ok? ¿qué sería pensarlo? como en el caso de la que puse antes menos uno a la M ¿ok? que si yo tomo la sucesión de todos los índices pares me va a dar uno si tomo la subsucesión de todos los índices en pares me da menos uno y entonces como esta converge a uno y como esta converge a menos uno que son dos límites diferentes aquí es importante L1 y L2 tienen que ser diferentes entonces la sucesión original no puede converger entonces en el momento en que yo me doy dos si yo logro encontrar dos subsucesiones que se comportan diferente no es posible que mi sucesión converja a un único arte eso con respecto a a esta propiedad ok y luego bueno está el teorema de Boisano que se relaciona con estas subsucesiones siempre no me importa la sucesión que yo tome siempre voy a poder escoger una subsucesión que va a ser monótona o sea déme infinitos puntos déme una sucesión cualquiera siempre yo voy a poder escoger puntos en orden reciente de forma tal que siempre sean esos puntos o crecientes o siempre decrecientes ok y eso concluye con el teorema de Boisano-Balestres que es esencialmente el que uno recuerda y el que uno utiliza y es que si yo agrego que la sucesión es acotada cualquier sucesión acotada yo voy a poder encontrar una subsucesión que compare ok entonces si tengo una lista de puntos que están entre ciertos valores que está acotada yo voy a poder seleccionar algunos que fijo van a tener que converger ok ese teorema también es bastante bastante bonito y bastante bastante fuerte ok y ok y luego bueno tenemos un par de definiciones más voy a tal vez voy a terminar acá un punto A se llama punto de acumulación si existe una subsucesión que converge A en este caso por ejemplo de aquí abajo para esta sucesión 1 y menos 1 son puntos de acumulación como quien dice la sucesión se acumula o se acerca mucho al 1 y al menos 1 ok esos son los que se llaman puntos de acumulación ok y nada más para para tenerlo y bueno con base en eso uno puede demostrar creo que por tiempo no me va a dar chance pero que una sucesión acotada converge si solo si la sucesión posee un único punto de acumulación que ese punto de acumulación precisamente corresponde al índice luego con respecto a densidad de los racionales si yo tengo un número real yo sé que ese número real yo lo puedo aproximar por números racionales entonces dicho de otra manera la densidad tiene muchas caracterizaciones solamente en el colegio le enseñan que entre dos racionales siempre hay un racional y cosas por el estilo aquí en términos de sucesiones yo sé que si tomo cualquier número real voy a poder encontrar una sucesión de números racionales que convergen a x entonces dicho de otra palabra en otras palabras si aquí tengo mi x yo voy a poder encontrar números racionales r1 r2 r3 que van a converger a ese valor x esa es la densidad descrita en estos términos de sucesiones y luego bueno tenemos propiedades de linif y linsub que por ejemplo uno puede pensar como en esta de aquí yo digo bueno el límite no existe pero será posible decir algo más porque yo sé que la sucesión por un lado los pares convergen a 1 por otro lado convergen a menos 1 entonces hay una definición un poquito más débil digamos de lo que es linin sub en esta definición esencialmente tengo una sucesión acotada entonces ¿qué es lo que hace 1? agarro mi sucesión xn y me fijo en el supremo o sea en el valor más grande de la cola de esa sucesión a partir del k dicho de otra forma voy a poner por aquí un dibujillo estoy variando mi k entonces tengo mi sucesión entonces yo digo cuando k es igual a 1 me fijo en el supremo de lo que está para adelante cuando k es igual a 2 me fijo en el supremo de lo que está para adelante y así sucesivamente claramente digamos por ejemplo aquí cuando llego k igual a no sé 5 este supremo es menor que el supremo que estaba antes entonces conforme yo voy aumentándolo acá ese supremo pues no puede aumentar necesariamente va a ir decreciendo entonces es lo que pongo acá cuando yo me fijo en xn todos los números después de ese k y me fijo en el supremo voy a obtener una sucesión que es decreciente y que va a estar acotada porque por hipótesis mi sucesión es acotada entonces ¿qué pasa? bueno por el teorema de convergencia monótona yo sé que esa sucesión converge o sea a sub k converge entonces el límite de esa sucesión a sub k es lo que llamamos el límite sub de xn que se puede ver como el ínfimo de los supremos ¿ok? y lo mismo si yo cambio el supremo por ínfimo o sea el menor de los valores esa más bien va a ser una sucesión creciente y por lo tanto su límite existe entonces el límite de esa sucesión bk de los ínfimos es lo que se define como el límite de xn ¿ok? estas definiciones tal vez sean un poquito extrañas y las vamos a usar en un par de ejercicios del próximo miércoles y ahí tal vez andaremos un poquito más en el concepto ¿ok? pero por el momento lo relevante es que a partir de mi sucesión xn estoy generando otra sucesión a k y bk que puedo garantizar que son decrecientes y crecientes y por lo tanto su límite existe y entonces a ese límite es lo que llamamos límite sub y límite ¿ok? y en caso de que no sean acotadas superiormente pues uno escribe que límite sub es infinito por temas de conveniencia y si no es acotada inferiormente uno pone que límite es menos infinito ¿ok? y entonces una manera de caracterizar esos valores es este teorema de acá yo me fijo en el conjunto s de todos los números reales para los cuales existe una subsucesión de xn que converge a x ¿ok? entonces por ejemplo en el caso de aquí abajo cuando pienso en la subsucesión menos uno a la n ese conjunto s tiene dos valores tiene el menos uno y tiene el uno ¿ok? porque esos son los únicos valores para los cuales yo puedo encontrar subsucesiones que convergen ¿ok? entonces ese es s de nuevo es el conjunto de los números para los cuales existe una subsucesión que converge a x y entonces si yo logro encontrar ese conjunto pues el límite sub de xn es el máximo de xs y el límite es el mismo dicho de otra forma si bien es cierto esta subsucesión no converge yo puedo decir que el límite sub es uno y yo puedo decir que el límite sub es menos uno ¿ok? y finalmente tenemos estas cuatro propiedades sobre todo interesan creo yo para miércoles las dos primeras y la primera espero que sea casi que natural el límite sub siempre es menor o igual que el límite sub ¿por qué razón? porque el límite viene a considerar ínfimos que es sub de supremos y pues los sub verán cuando me fijen lo más grande eso siempre es mayor o igual que lo más pequeño ¿ok? esa es la primera propiedad la segunda es otra manera de garantizar convergencia el límite de una sucesión es l si y solo si el límite y el límite sub valen l entonces si los dos valen lo mismo necesariamente podemos garantizar convergencia esa es otra manera de justificar por qué razón aquí ya no tenemos convergencia porque el supremo es uno el ínfimo es menos uno y por esa razón podríamos justificar que el límite no existe ¿ok? y estos otros pues tienen que ver con con cómo trabajo yo con sumas de límites sin límites si yo si yo tomo límites sub de una suma es un menor o igual que la suma de los límites y eso digamos la razón en el fondo así muy muy intuitiva es que cuando yo pienso en el máximo de una suma ¿verdad? eso es más pequeño que si yo tomo el máximo por separado ¿ok? y en el mínimo es lo mismo si yo pienso en el mínimo de una suma eso va a ser más grande que si yo tomo cada uno por separado ¿ok? y eso digamos que eran las propiedades que teníamos en el anexo y de nuevo aquí vamos a usar un par y no me dio chance de hacer este ejercicio ese ejercicio tal vez creo que podemos vivir sin él pero si me interesa y ahorita más tarde voy a grabar la solución de este ejemplo que creo que ese sí es muy relevante para conocer qué hacer en ese tipo de de sucesiones ¿ok? pero bueno ya casi el tiempo se nos pasó volando se me pasó volando no sé si hay alguna pregunta ¿ok?